Esta mañana, inquilinos del mercado San Martín en zona 6 Capitalina se sorprendieron cuando llegaron a sus negocios, pues los candados, chapas y puertas de los mismos habían sido forzados. En algunos puestos se llevaron ropa, dinero y herramientas. A pesar que el mercado es custodiado por un guardia de seguridad, los pillos ingresaron en horas de la madrugada para llevarse cuanto pudieron sin que éste pudiera evitar el saqueo. No fue solo una tienda, fueron casi todas las tiendas de nuestro mercado. No hallamos una explicación porque hay un señor agente y más que todo fue efectivo lo que se lo llevaron. Supuestamente el policía dice que de una y media en adelante pues... Pudo haber sido. Pudo haber sido. Él no dice nada, solo eso nos dice, solo esa información nos da. Me llevaron lo que es dinero, un efectivo, un radio para vehículo y dejaron tirado todas las cosas adentro más que todo. Cortaron los candados, las chapas y todo, dejaron tirado los candados y unos candados allá en la vuelta dejaron tirado también. Autoridades de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público se hicieron presentes en el lugar para hacer las investigaciones correspondientes y dar con los responsables del robo, así como descartar o confirmar la complicidad del guardia de seguridad o de algún inquilino del lugar. Cortaron los candados.